hola hola cómo estamos yo soy cari de cari 68 y nomás estoy haciendo este short video para enseñarles que ya me llegó este el premio que me saqué ahí con el gordito sexy gracias hasta ahora me llegó este y ahorita los voy abriendo de rapidín para demostrarles que si cumple si es cumplido el gordito sexy si no lo tienen lo voy a etiquetar para que vaya pollo nosotros esperamos que disfrutes tu comal de caritas el gordito sexy está mire para que vean que ahí está que si me lo mandó déjenme quitar la caja muchísimas gracias gordito sexy de verdad quinta súper genial ya que de verdad vayan con el gordito sexy y que es el hijo de carmen ochoa para que lo sigan gracias mil gracias que diosito les siga bendiciendo y que sigas subiendo muchísimo más besitos bendiciones